Bien, Vivi. Viene al pisito a visitarnos el grandísimo Enano. Oye, toda la noche te pienso y siento decir que te quiero. Todo me duele por dentro y me acuerdo de cada momento en lo que me hacía feliz, lo bien que yo estaba por ti. La noche de lluvia y de cine, pasear de la mano en Madrid. Los días me pesan y sigo, creyendo que este es el camino. Pero nunca llevo el olvido, ahora solo escucho ruidos. El cora dejó de latir, el alma paró de sentir. Sentado en la playa pensando que a poco me voy. Me quedo mirando yo solo hacia el cielo, pensando en tus besos fríos como el hielo. Que si estás arriba hablando a mi abuelo, di que fui feliz y que siempre lo que nunca quise fue hacerte llorar. Pensar en tus lágrimas se hace muy mal, lo llevo fatal. Mi mente está a punto de echar a volar por todo lo que hemos vivido juntos. Lo bueno y lo malo, la puesta de sol y comerse el mundo. Como planeamos, cuando las heridas no existen puntos. Encima del agua y sentir que me hundo, quiero arreglarlo y ver que te maquilla pa' salir a cenar. Y yo a un ladito de la cama sin parar de mirar. He tenido tanta suerte en ver lo guapa que estás. Si algún día volveremos no te dejo escapar. Y tengo mucha cosa que te quiero contar. Me va bien haciendo lo mío, no me puedo quejar. Me duele que esto crezca y sentir que ya no estás. Para vivirlo aquí conmigo hasta llegar al final. Me pido perdón a mí mismo por todas las veces que a mí me fallé. Me pido perdón a mí mismo por todas las noches que no te recé. Al irme a la cama y medio dormido pensando en que no te abracé. En la última noche que nos despedimos y ni siquiera te besé. Me pido perdón a mí mismo por todas las veces que a mí me fallé. Me pido perdón a mí mismo por todas las noches que no te recé. Al irme a la cama y medio dormido pensando en que no te abracé. En la última noche que nos despedimos y ni siquiera te besé. Pero ¿y este flow que deja sin palabras? Un momento, un momento. Es imposible lo que estoy viendo. Pero si es el rapero Nano. Ey, ¿qué tal? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Este gallego cuenta con más de 500.000 seguidores en redes. ¿Y quién no ha escuchado alguna de las barras que comparte? Dice que nadie me sana, tan solo un te quiero. Nos vemos mañana. No solo rapea y compone. Además de subir contenido con el que nos partimos de la risa. Tiene unos fans que lo siguen a cada uno de sus conciertos. Y como lo vitorean. ¡Qué ambientazo! ¡No te preocupes! Ahora sé que llega el veranito y nos volvemos a ver. Recuerda tus besitos y el rozar de tu piel. No te preocupes que al visito de Enredado podrás volver siempre que quieras. Tienes las puertas abiertas y nuestros corazones. A divertirse ahí abajo. ¡Bienvenido! Y se acelera el corazón. ¡Bienvenido! 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 Estamos encantados de tenerte aquí. Muchas gracias. Y yo creo que nos gustaría saber un poquito sobre tu nuevo tema. Pues mira, lo último que sacamos fue Mejor Así. Digamos que para cerrar un poco una etapa un poquillo triste. De bajona, de llorar, no pasa nada, no pasa nada, hay que pasar por eso, hay que pasar por eso. Y nada, pues narra un poquito, yo creo que algo que ha vivido prácticamente todo el mundo, que es una aventura moral normalita. Eso ya ha sido lo último. Y ahora todo lo nuevo que viene, pues ya es un poquito de... Todavía queda un poco para el verano, pero para que ya vaya viniendo un poquito. Y venidnos un poquito. ¡Ánimo, vayan subiendo! Oye, nos sentamos y estamos más cómodos y vamos más tranquilamente aquí. Bueno, también queremos que nos cuentes cómo empezaste en la música, si surgió todo en TikTok o llevabas ya tiempo de antes. No, no, que va, TikTok fue como... digamos un poco la exposición final, pero todo empezó hace muchos, muchos, muchos años. 24 años ahora, pero yo con 13, 14 años fue cuando empecé un poco de tonteo con la música. Y a los... creo que fue con 19, 20 más o menos, ya fue cuando... Yo escribía también para otros artistas y dije, voy a poner mi voz también. Un poquito, ¿no? Estoy yo aquí detrás de... estoy yo en la sombra y veo como todo el mundo triunfa y digo yo también... Tan fundidos años, ¿eh? Tan fundidos años. Pero además que se te han hecho tan virales que conseguiste que uno de tus temas saliera en la serie Entrevías. Pero es que eso... es que ahí voy a... Cuéntanos. Voy a contar algo que no se sabe. Porque todo el mundo ahí... Ah, algo que no se sabe. Bueno, 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 bueno. Toda la gente piensa que yo salí... O sea, mi música salieron cuatro temas, malito fue como la banda... Lo principal de la banda sonora. Todo el mundo piensa que eso fue gracias a TikTok y no tiene nada que ver. No. No, porque el problema es que, claro, vosotros lo sabréis bien, en tele y cine y demás las cosas van muy lentos. Claro. En la música también. Claro. Cuando salió eso, fue cuando yo ya era más o menos conocido, pero eso llevaba un gaño hablado. O sea, claro, cuando no me conocía nadie... O sea, lo digo que me encanta, es un temazo, malito es un temazo. Pero es que no es solo ese, que la gente se ha quedado como con ese. Hay más de los otros que no son los tan potentes, ¿cuál es el que más te gusta? Uno, dos, tres. Para mí, mi tema favorito es Haces que me sienta mal. ¿Qué suena? Haces que me sienta mal. Cantamos un poquito, claro. A ver, a ver, a ver. Porque tú haces que me sienta mal, haces que el dolor no se va y para mí es normal. Estoy acostumbrada a que me quieran matar. Huye. Y niña, tú sabes que yo estoy fatal. Mi pena no la puedo sacar y ya no puedo avanzar. Me agota ver que tú ya no estás. Es que no... Esto está limpísimo. Bueno. Esto está limpísimo. ¿Qué pasa? Que no me puedo hacer unas croquetas. Que estás tú ya sin mamarrachas. No, señora, no, hombre. No lo hablé así de nuestra vecina. Ella es mi madre. Sí. Tiene un pronto raro, nano. Un niño tan guapo. ¿Quién es? ¿Quién es, niño? De mi madre. De tu madre y de tu padre. Sí, me suena a mí. Estamos haciendo unas cosas, mamá. ¿Qué cosas? Cosas de vídeo. Sí, las redes. Las redes para las arañas las tiene que dejar. Yo nunca he visto una araña con un tistón. Vamos, vosotros... Ah, no, a ver, a mí se refiere a las redes que se hacen con la tela de araña. Mira, en un tistón no sé, pero aquí seguro que hay por qué tenéis esto. Sí. Ya está, pero ya está mal. Ya está bien. Ustedes han venido aquí por algo, una marcha va de paso. ¿A qué ha venido? ¿A qué hacemos, mamá? Yo he venido. ¿Qué pasa? Uy, 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 uy. ¿Qué pasa a ti? Espérate, espérate. Ah, que se va. Vecino, pandémica. Dime, vecina. ¿Se me han pegado las lentejas? No, las lentejas están controladas. Yo se ha venido. ¿A qué ha venido esto? Claro. Claro, me lo ha dicho en pandemia antes, que el muchacho conmigo es más agradable con su taza. Sí, ¿no? Y es que esto se llamaba en mi época el teléfono cacharrado. Sí, sí. Y os voy a explicar lo que es, pero antes necesito una persona más. Niño. ¿Sabes qué juego es, no? ¿Quién es? El niño de la Silvia. Ah, niño de la Silvia. El niño de la Silvia, niño. Hola. Qué guapo está, qué grande. ¿A dónde me pongo yo? Mira, tú aquí. Vale. Tú aquí. Tú aquí. Tú aquí. Todo ordenado. Perfecto. Ah, todo bien. Yo voy a decir una frase y tenéis que ir pasándola, pero vais a escuchar música y no la vais a entender. Y a ver qué frase llega al final. Nos ponemos a la regular entonces, ¿no? Tú, niño. Me pongo para el sitio más. Venga, sí, mejor. Venga, a ver. Tengo que poner música a tope, ¿no? Venga, pues esto. Venga, dale. Espérate, 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 espérate. Ya. Vale, a ver. Nuria dice que mañana diluvia. ¿Qué? Vale. Pásalo, 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 hijo, que tú eres niño de la Silvia. El lápiz de la María es rosa. Anda, hombre, por Dios. Estos niños de hoy no entienden nada. Es mejor Hulk que la cosa. Anda, anda, anda. Os, os, os. Que te esperes. Es mejor Hulk que la cosa. Anda, hombre. Es mejor Hulk que la cosa. Es mejor uno que tres. Es la luz duro. Es mejor uno que tres. Es la luz duro con tres. Es la luz duro con tres. Duro, duro, lo duro de antes. Virtude. Es la luz. Cariño. ¿Qué te ha caído a la luz? No, escúchame. Es la luz duro con tres. Es mejor uno que tres. ¿Sabéis lo que he dicho? ¿Qué? Núria dice que mañana diluvia. No, eso no la hace. ¿Y dónde se hace? ¿Tú que me habías dicho a mí? Yo me entiendo algo del ápice. ¿Qué es mejor que la cosa? Yo me entiendo algo del ápice. Tira para casa que contenta me tiene. ¿Pero por qué me tengo que ir? Yo me entiendo algo del ápice. Me la llevo y tú te vienes conmigo, que ya me llamo la Silvia. No entiendo por qué no tengo que ir. Yo me lo tengo que ir. Hombre, uno me trae de otro. Me voy a hacer uno de esos. Adiós, Marín. Venga. Venga. Qué desastroso el teléfono que ha charrao este, de verdad.